Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca, como la hierba mojada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu vientre era una colina cerrada Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera despertada de tu caranel Inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera despertada de tu caranel Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espiga, de palma recién plantada Fuiste mía, solo mía, 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 mía Cuando cerrabas los ojos, apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos, tan solo si las rozaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía, pensabas solo en mañana Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera despertada de tu caranel Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera despertada de tu caranel Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera despertada de tu caranel Tu inocencia salvaje me la he bebido yo ¿Qué? Tu Bureau de Jardino Me lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Gracias por ver el video.